Música Muy buenas a todos, soy Coan Gómez, el profesor de teatro. A partir de hoy vamos a empezar con las clases de forma online, ¿vale? Dadas las circunstancias, esta cuarentena que nos obliga a estar en casa, va a ser la mejor manera de continuar con nuestras clases de teatro, ¿vale? Bien, vamos a empezar con un ejercicio que siempre, siempre, siempre nos interesamos por él, pero que luego vamos perdiendo poco a poco interés por hacerlo. Y la excusa es siempre la misma, es que tengo poco tiempo. Bien, pues en las circunstancias en las que estamos, el tiempo precisamente no es lo que nos falta. Así que no tenemos excusa para poder llevar a cabo estos ejercicios, en la mayoría de los casos, ¿vale? Estamos hablando de la voz. Vamos a trabajar la voz. Es un trabajo largo y pesado. Consta de repetición, repetición y repetición, de insistir, de no cansarse. Echar todos los días un ratito, unos minutos, 10, 15 minutos mínimo, incluso hasta media hora, ¿por qué no? Más quizás no es lo más aconsejable para no cansarla en exceso. Y sobre todo al principio, con unas repeticiones sería más que suficiente. Pero sí insistir diariamente en hacerlas. Para meternos un poquito en materia, primero os voy a leer un poquito de teoría, ¿de acuerdo? Así que, prestar atención, que empezamos. El trabajo de la voz. Bien, la voz es el instrumento con el que vamos a trabajar, principalmente. Así que vamos a ver y aprender a usarlo. La voz es el sonido que el aire expulsado de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. Además de la calidad, timbre o intensidad de este sonido que incluye hablar, cantar, reírse, gritar, chillar, etc. El aparato fonador, que genera la voz, está formado por los órganos de respiración, pulmones, bronquios y tráquea. Los órganos de fonación, laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal y faríngeo. Y los órganos de articulación, lengua, dientes, labios y glotis. Es lo que dicen que un actor de teatro necesita. Y lo que en alguna ocasión algún espectador puede llegar a gritarnos desde el fondo de la sala cuando no nos escucha con claridad. Y para conseguirlo, lo que necesitamos es entrenar la voz. Por lo que los ejercicios de respiración, resonancia, entonación y proyección es lo que necesitamos. Vamos a empezar a trabajar, pero no en subir el volumen de la voz, sino en liberarla. Punto número 1. La respiración. La respiración correcta se denomina diafragmática. Porque depositando el aire en el abdomen, se logra que el músculo del diafragma sea el soporte y la capatapulta del aire que hará vibrar las cuerdas vocales. Vamos a empezar con los ejercicios. Es importante que sepáis que todos estos ejercicios, la posición ideal para hacerlos es de pie, rectos, el cuello estirado y la cabeza recta. Si es necesario podéis hacerlo apoyando o tomando de base la propia pared. Bien, aspira profundamente y mide el tiempo que puedes pasar hasta necesitar aire nuevamente. ¿Vale? ¿Eso qué? ¿Cómo es? Nada, muy sencillo. Aspiramos. Y así vamos esperando a ver cuánto tiempo somos capaces de aguantar ese aire. Con un reloj delante, cronometrando ese tiempo. Después lo podemos hacer, repetir, pero ya soltando una vocal. Eso quiere decir. Y cronometramos también la situación. ¿De acuerdo? Cogemos el aire. Vemos cuánto tardamos. Lo normal en un inicio será entre 10 y 20 segundos aproximadamente. ¿Vale? Hasta que nos quedemos totalmente sin aire. Si ha sido así, 10-20 segundos es que, pues bueno, no tenemos control suficiente. Podemos tener capacidad para mayor cantidad de aire. Quiere decir, pues eso, que no hemos acumulado el suficiente. Porque no tenemos acostumbrados estos músculos abdominales y los pulmones a acumular ese aire. ¿De acuerdo? Esa falta de costumbre se debe a que cuando aspiramos profundamente, por ejemplo, en un campo abierto, notamos eso que decimos, ay, parece que me ahogo. Eso es, esa sensación. Bueno, pues una vez que ya sabemos el tiempo que tardamos en mantener y en soltar ese aire, vamos a proceder a hacer ejercicios de respiración abdominal. Aspiramos lentamente por la nariz, haciendo que el aire empuje los músculos del abdomen y sentimos como nuestro estómago tiende a levantarse, o sea, es decir, como se hincha. ¿De acuerdo? Y aguantamos, o sea, aspiramos hasta que ya no podemos hinchar más. ¿Vale? Solamente, no solamente estamos hinchando de este modo los pulmones, sino también la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Luego expulsamos el aire como si estuviéramos soplando. Suavemente. Nada de... No, suave. ¿De acuerdo? Y notaremos como el estómago se va desinflando poco a poco. Y bueno, pues este es un ejercicio que es muy recomendable. Y que para acostumbrar a ir ganando esa capacidad, tanto abdominal como de nuestros pulmones, sería conveniente que lo hiciéramos 10 veces, 10 repeticiones. Y a poder ser, a poder ser 10 repeticiones por la mañana al levantarnos y 10 repeticiones por la noche antes de acostarnos. ¿Cómo lo hacemos? Posición, siempre rectos, de pie, o si nos podemos apoyar en la pared, como he dicho. Tomamos aire lentamente por la nariz, por la nariz. Si, nunca. No, no. No, no. No, no. No, no. Cogemos aire, relajamos un poquito y reiniciamos. Ya sabéis, cogemos aire por la nariz lentamente hasta llenar nuestra capacidad tanto pulmonar como abdominal. Notamos poniendo la mano sobre nuestro estómago y viendo cómo se hincha. Y después, poco a poco, una vez que ya hemos completado nuestra capacidad, soltamos el aire muy despacio por la boca, soplando con un hilo de aire muy suave, ¿de acuerdo? Y poquito a poco, hasta que ya notamos que no tenemos más aire. Y esto lo repetimos 10 veces, diario. Y si es posible, 10 veces por la mañana, a levantarnos, y 10 veces por la noche, antes de acostarnos. Sobre todo, la de por la noche, os va a venir muy bien para conciliar el sueño. Os lo aseguro. Veremos que, bueno, poco a poco, pues, notaremos que cada vez aguantamos más. Si queréis, podéis incluso cronometrarlo. ¿Cuánto tardamos en realizar el ejercicio del primer día? Una sola repetición, tanto de coger como de expulsar. ¿Cuánto hemos tardado? ¿Vale? Y luego lo podéis volver a cronometrar pasados los días. Mínimo a la semana, os lo volvéis a cronometrar. Ya veréis como, si lo habéis hecho bien durante todas estas semanas, durante una semana, veréis como cada vez aguantáis más. Podéis hacer incluso un control el tercer día o el cuarto día, antes de seguir hasta el séptimo, para ver cómo vais. ¿De acuerdo? Importante. Recordad, soltamos el aire poco a poco. ¿De acuerdo? Y cuando cojamos el aire, evitar... Hacer esto. No. El cuerpo debe estar relajado en todo momento. Si es cierto que al coger algo de aire, hinchamos. Pero de forma natural, no. No somos globos, ¿vale? A ver si va a venir alguien por detrás, nos pincha con un alfiler y explotamos. No es necesario. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a otra parte. A otro ejercicio. Muy interesante. Todos los días. Mínimo 10-15 minutos. ¿Vale? 15 minutos mejor. Coger un libro. El que queráis. El que estéis leyendo en estos días. O si no estáis leyendo ninguno, pues cogéis uno. Es buen momento para empezarlo. 15 minutos diarios. Incluso si os gusta, podéis hacerlo durante más tiempo. Tranquilamente. Leed despacio. Muy despacio. ¿De acuerdo? Pero pronunciando al máximo. Vocalizando al máximo. Forzando a la posición de la boca, de la lengua, de los dientes. Ejercitando de este modo, tanto lengua, como labios, como músculos faciales. ¿Vale? Buscar textos cuanto más revesados, más complicados, un poquito más complicados, mejor. Pero vamos, que en realidad cualquier texto es válido. Pero os voy a poner un ejemplo leyendo yo un trocito para que veáis de qué forma. Sed de ti. Venid después. Corred delante. Sed duros sus alas. Los ecos. Las almas. La abuela. La abriga. La agonía. Lo haré. Lo ajeno. Lo amo. Lo anulan. Se oyó. Se olvidó. Se abrió. Se atravesó. El avión. El antojo. El apetito. A ver, esto es una recopilación de palabras o de expresiones cortas que fuerzan. Especialmente algunas letras que nos obligan a mover los músculos de la boca de una forma diferente a la normal. Esto lo podéis hacer. Voy a beber. No sé qué da. Es otra cosa. No os mosqueéis. No es coronavirus. Bien, pues esto durante 10-15 minutos sería lo ideal. ¿Vale? Poquito a poco, tranquilos, sin prisas. Vamos ejercitándolo de esa manera. Otros ejercicios. Vamos a fortalecer también la lengua. La lengua es muy importante. Acostumbramos a tenerla ahí y ya está. Bien, un ejercicio es sacar la lengua lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Y volverla a la posición normal. Esto no necesita muchos ejemplos. Y la volvemos. Bueno, yo lo he hecho un poco exagerado, un poco a lo tonto. Pero sería correctamente si es así. Lentamente, ¿vale? No lo hagamos de forma brusca ni nada. Y es eso. Estirarla hasta que ya notamos que tira, que duele. Aguantarla un poquito y regresarla. Esperamos un poquito, unos segundos. Y volvemos. Así, cinco veces. Otro ejercicio muy sencillo para poder fortalecer la lengua. Sería cantar. Pero cantar con la letra L. Esto que es como tararear de toda la vida, pero con la L. El la 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 de más el, por ejemplo. La 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 la. Así, va, 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 un ratito. ¿Vale? Cualquier canción podría ser simplemente con la la las y ya está. Y otra manera sería con R. Aquí tenemos que darnos cuenta sobre todo de la vibración que provocamos al pronunciar la R. ¿Veis? Y mantenerla. ¿De acuerdo? Y otro ejercicio que también nos ayudaría sería silbar. Esto nos ayuda a fortalecer los labios y a controlar sobre todo el soltar el aire. Podemos hacerlo igual que en los ejercicios anteriores. Primero cogemos aire y luego silbamos hasta que ya nos quedamos sin aire. O podemos incluso seguir silbando cogiendo aire, el que controle un poquito más el silbido. Sé que hay mucha gente que no sabe silbar. Quizás sea el momento de aprender. Es muy sencillo. Y ya está. Es simplemente silbar. Vamos cogiendo. ¿De acuerdo? Otro ejercicio que podéis hacer también a diario. Es un ejercicio también muy sencillo. Masticando las palabras. ¿Vale? Podéis hacerlo tanto leyendo como hablando. Improvisando. Como locos por la casa. ¿Vale? Vais simplemente... Hablando... 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 Pronunciando... De forma muy exagerada... Y silabeando... ¿Vale? Así. Igual. Durante diez minutos. Una forma de ver cómo lo hacéis y de ser objetivos, si estáis haciendo bien el ejercicio o no, es que os grabéis. No que os grabéis en vídeo, no es necesario. Grabar audio. ¿Vale? Después os lo ponéis y os daréis cuenta de este modo, si estáis realizando bien el ejercicio. Si falláis, enseguida os daréis cuenta de dónde estáis cometiendo ese fallo. ¿De acuerdo? Otro ejercicio. Trabalenguas. Trabalenguas sencillos. Básicos. ¿Vale? Los típicos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pues así. Tranquilos. Cogéis un libro de trabalenguas que tengáis por casa. Y buscaros los sencillitos. No empecéis por los más difíciles. Simplemente los sencillos. Pronunciando. Vocalizando. Repitiendo. Es una buena lectura, por ejemplo, a la hora de buscar qué leo para pronunciar, para silabear. Pues los trabalenguas son una muy buena opción para ello, para practicarlos. Luego, otro ejercicio que hemos hablado mil veces en clase. No lo he preparado. Aquí está. El lápiz. Un lápiz normal y corriente, de madera. Generalmente a poder ser de madera. No lo hagáis con un bolígrafo porque, bueno, os va a ser más molesto. Cosáis a la boca. Sujetéis con las muelas. ¿Vale? Y una vez que tenéis esa posición, es obligaros a hablar. A hablar. Va a ser complicado. La lengua tiene un obstáculo que está constantemente interrumpiendo su movilidad. Pero poco a poco vais consiguiendo fortalecer. ¿De acuerdo? Y perfeccionar la pronunciación. Intentar. Esto es ejercicio sobre todo para los labios. ¿Vale? Intentar pronunciar al máximo. Ir despacio. Silabear. O leer. O hablar despacio. ¿Vale? Hola. Este es el ejercicio que os estoy proponiendo. Es incómodo. Es complicado. Y es ridículo. Lo sé. Que tenéis mucho sentido del ridículo. Pero olvidaros. Esto al final os va a venir bien. ¿De acuerdo? No lo hagáis. Ninguno de estos ejercicios los hagáis en voz baja. Cuanto más intentéis subir el volumen, mejor. Sin dañaros nunca. ¿Vale? A un volumen normal. Pero no me susurréis o no lo hagáis así. O Pablito. No. Pablito clavó. ¿Vale? Intentar hacerlo en voz alta. No a gritos. Tampoco se trata de molestar a los vecinos que estarán descansando muchos. ¿Vale? Pero sí en un volumen normal de voz. ¿Vale? Intentamos de ese modo aprender ya a proyectar, a colocar la voz. Bueno. Esto es un poquito lo que incluyo en este primer vídeo, en esta primera semana. Es lo que vamos a dedicar el tiempo en estos días que nos toca vivir ahora. Y entonces, pues si repetís estos ejercicios a lo largo de la semana, la semana que viene, añadiremos nuevos. Eso querrá decir que no hay que olvidar de los que estamos haciendo, de los de la semana anterior. Lo que hacemos es incrementar, ¿vale? Subir la dificultad. Lo que pasa es que a lo mejor a estos que ya más o menos controlaremos y los hemos hecho todos los días, varias veces, y utilizando el tiempo necesario y haciéndolos correctamente, pues iremos ganando esa facilidad para tanto pronunciar, como colocar, como proyectar. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ánimo con estos días. Y hasta la semana que viene.